Vengo a hablarles a ustedes acerca de todas las oportunidades de negocio que se comienzan a generar en la plataforma de Microsoft para producir videojuegos y poder monetizar y generar oportunidades de negocio. Vamos a hablar de tres puntos fundamentales. Primero, el market share de la plataforma de Microsoft. Segundo, los dispositivos en los cuales se va a hacer despliegue de los videojuegos en esta plataforma. Y tercero, vamos a ver qué tecnologías existen en el mercado para apoyar a que las personas o los emprendedores, como muchos de ustedes, puedan comenzar a crear videojuegos y poder comenzar a tener rentabilidad en este tipo de negocios. Lo primero que les pregunto antes de iniciar es, ¿quiénes de ustedes ya conocen hoy la plataforma de Windows 8? Listo, los demás no lo han visto. Entonces, para los que no lo han visto, hoy y mañana, Microsoft está a nivel mundial lanzando no solo el sistema operativo Windows 8, sino también lanzando la nueva tablet de Microsoft, que es la Microsoft Surface. ¿Listo? Que entra no solo a competir en el territorio de las otras tablets, de las tablets con iPad, perdón, de las iPad, de las tablets con sistemas Android, etcétera, sino que viene siendo una propuesta más novedosa porque estamos hablando ya no de tabletas y de laptops, sino dispositivos que nos permiten tener un tema híbrido. Es decir, la misma tableta me sirve de laptop y puedo transformar una cosa en la otra de manera muy fácil y sencilla. Investigen de eso entre hoy y mañana porque realmente, y lo vamos a terminar de ver en el transcurso de esta conferencia, es el futuro para todos los que quieren abrirse en el nuevo mercado de los videojuegos. ¿Por qué es el nuevo mercado? Tal vez en la conferencia anterior, en Colombia nos contaban mucho de qué está pasando con los videojuegos hoy en día, ¿no? ¿Cómo le llegamos ahora a la gente? Ya no nos preocupamos por enviar o distribuir si ramos a todas partes del mundo, ¿no? Ahora son descargas en línea, descargas de manera automática. Hablemos de Market Share, es decir, ¿cómo está el mercado y quiénes son los dueños del mercado hoy en día? Microsoft, puntualmente, la tecnología Windows, el sistema operativo Windows, hasta hace tres años tenía el 90% del mercado, de todas las plataformas de sistemas de cómputo instaladas. Hoy en día el tema ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado? Porque el mercado de dispositivos de cómputo ha crecido. Ahora ya no solo compran computadores, ya no solo compran laptops, ¿cierto? Escritorio y laptops, sino que ahora tenemos tablets, otros equipos de cómputo como los dispositivos móviles, los teléfonos celulares, etc. Entonces el mercado se ha expandido. Y gracias a esta expansión, es que vamos a ver que cambió la distribución del Market Share. Hoy en día, Windows tiene el 83.7% del mercado. Y aunque todos ustedes seguramente han escuchado que las ventas de Windows se han incrementado, pues la razón por la cual ha bajado su participación en el mercado es porque el mercado creció. ¿Y por dónde creció? Por las tablets y por los dispositivos móviles. Nuevas personas están adquiriendo dispositivos que antes no compraban. ¿Qué más tenemos del mercado hoy en día? De donde podemos ir a vender videojuegos. Tenemos que el 11.9% de los sistemas instalados tienen sistemas operativos creados por Apple. Y acá están metidas las iPads, están metidos los iPods, están metidos los sistemas Mac, etc. Y tenemos adicionalmente un 2% del mercado que están con los dispositivos Android. El otro 2.6% del mercado está distribuido entre todos los demás sistemas. Entonces, fíjense que tenemos dos grandes participantes del mercado. El primero, el más obvio que todos lo conocemos, el que es dueño del mercado de las tablets y de los teléfonos móviles hoy en día, por lo menos los que generan rentabilidad, es Apple. Con el 11.9%. La mayoría de la plataforma de Apple está disponible para comprar. Para que si ustedes hacen un videojuego, le puedan vender a toda esta gente. En el caso de Android no podemos decir lo mismo. Tenemos un 2% del mercado, que igual 2% son millones de equipos instalados a nivel mundial. Pero por temas de mercado, la gente que está comprando los sistemas con Android, no es gente muy interesada en pagar por aplicaciones. De pronto, hay negocios en otros temas como advertising y todo esto, pero en el tema de compra de aplicaciones, a este tipo de clientes no les podemos vender muy fácilmente. No tienen el hábito de compra. Tienen más el hábito de hacer aplicaciones que les brinden servicios gratis o que generen ganancias de alguna otra manera. Por contrario, tenemos otro 83.7% que si existiera un store como el de la plataforma de Apple, podríamos venderle. Podríamos venderle a toda esta gente. La gran mayoría de la torta de la gente a la cual le pueden vender los juegos que hagan, está acá. ¿Cuál era la limitante? Que Microsoft no tenía un store donde vender como lo tiene Apple. Pero esa limitante, oficialmente a partir de hoy, aunque realmente viene en etapa beta, o venía en etapa beta, o en etapa de preview desde hace un año, Microsoft lanza Windows Store. ¿Y qué es Windows Store? Va a ser la tienda a través del cual todos los usuarios de Microsoft Surface, la tableta, y de Windows 8, el nuevo sistema operativo de Microsoft, van a poder comprar aplicaciones con la misma mecánica que existe en todos los otros Marketplace a nivel mundial. Por ende, tenemos una gran oportunidad. Primero, esto se lanzó hoy. Disponible para todo el mundo. Por ende, ustedes pueden entrar a innovar en un mercado que, a día de hoy, es un mercado virgen. Pueden ser los pioneros en abrir un mercado creando aplicaciones, puntualmente creando videojuegos, para que sean vendidos en esta plataforma. Que es una plataforma 8 veces más grande que la plataforma más grande del mercado capaz de vender aplicaciones en línea. Que es la plataforma de Apple. Entonces, este potencial que tenemos acá, hay que comenzarlo a aprovechar. Y esa es la invitación que tengo para ustedes el día de hoy. Aprovechar todo lo que tenemos en esta plataforma para generar videojuegos. Ahora, ¿dónde se van a vender todos estos videojuegos que, a partir de hoy, se comienzan a vender en el Windows Store? En diferentes tipos de dispositivos. Dispositivos clásicos, por ejemplo, laptops y PCs. Entonces, todo el mundo, hoy en día, los que están relacionados con sistemas informáticos, han utilizado toda la vida laptops o PC. La gente de tablets, tal vez somos los que estamos comenzando a mirar nuevas posibilidades. Pero si uno va a una casa, hoy en día, es más probable que tengan un laptop o una PC que tengan una tablet. Sin embargo, eso va a venir cambiando. Pero ya que la plataforma Windows, en su gran mayoría, está sembrada en este tipo de dispositivos, en tablet y PC, pues tenemos también un mercado que tenemos que comenzar a aprovechar. Y al cual podemos caerle vendiendo. También ahí está el tema de los mercados en auge. Windows Phone. Windows Phone no ha sido un protagonista en el tema del mercado de móviles hasta el día de hoy. Por lo menos en la versión 7. Tiene el 2% del market share. Solo Windows Phone. Pero con la salida de Windows 8, Windows Phone y Windows 8 en las tablets, se vuelven un solo sistema. Va a ser el mismo sistema para las dos. Por ende, una aplicación que ustedes hagan para Windows 8, va a correr en Windows Phone de la misma forma. Y aún más. Todas las tablets, esta es una Microsoft Surface, las que les digo que se lanzaron el día de hoy. Todas estas tablets que salen al día de hoy, van a ser el foco principal de venta de este tipo de aplicaciones. De primera mano el usuario, simplemente con entrar a uno de los íconos que está acá, este, que es el icono del Windows Store, puede entrar y buscar todas las aplicaciones y videojuegos que quiera y comprarlos, o bajarlos gratuitos si están gratuitos, o utilizar trials, o comprar juegos que venden servicios posteriormente, como ustedes lo conocen. De pronto un juego de aventuras donde después los usuarios pagan es por comprar nuevas armas y todo este tipo de cosas. Tenemos también las consolas. Microsoft tiene una gran ventaja que no tiene ninguno de los competidores del mercado actual informático respecto a videojuegos, y es que Microsoft, aparte de que tiene los teléfonos, aparte de que tiene la mayoría de los PCs del mundo, aparte de que viene con una tablet híbrida que va a marcar la diferencia en el mercado, también tiene la consola más vendida actualmente. Y es el Xbox. Entonces, las aplicaciones que creamos nosotros para Windows Store pueden ser fácilmente modificables para publicarlas en Xbox a través de Xbox Live. Entonces, un mismo desarrollo, un mismo producto de software que ustedes realicen para publicar videojuegos en Windows, Windows Phone, las tablets, etcétera, con modificaciones apenas pequeñas, van a lograr pasarlos al Xbox 360, para también abrirse mercado en este otro dispositivo. Ahora vamos a hablar de tecnologías, pero antes de eso, ¿de qué vamos a hablar? Con todo esto que hemos visto, nos podemos dar cuenta que hay una oportunidad gigantesca, y cuando hay oportunidades grandes, hay que esforzarse en lanzarse rápido al ruedo. Hablaban hace unos minutos los anteriores conferencistas de que, en efecto, no nos podemos esperar cinco años para ver si un juego es rentable o no. Imagínense que pasen cinco años invirtiéndole a un proyecto para que a la final nadie lo compre. ¿Cierto? Es muy complicado. Sobre todo cuando somos emprendedores, cuando queremos arrancar, cuando de pronto Pedro, María, Pablo, todos ustedes que quieren comenzar a hacer videojuegos y van a entrar a competir, no pueden competir contra una empresa que se demora cinco años haciendo un videojuego con 300 personas. ¿Cierto? De hecho, difícilmente pueden competir contra una que se demore un año haciendo un videojuego con un equipo de 20 personas. ¿Cierto? Tampoco. Pero lo que sí pueden hacer es comenzar haciendo juegos más pequeños, pero con ideas claves y bien enfocadas para lograrse abrir en este mercado. Este ejemplo ya se vuelve repetitivo y casi que es un cliché. Pero yo sé que todos ustedes conocen Angry Birds. ¿Cierto? Todos lo han visto. No es una maravilla. O sea, colóquenle un halo al frente y gráficamente no es algo impresionante, el sonido no es algo impresionante, ni el control, ni siquiera la historia en sí. Pero la idea, la idea que mueve ese juego por detrás es tan simple, pero tan simple que todo el mundo la ama. ¿Cierto? La mamá o mi mamá que no conoce videojuegos le gusta. ¿Por qué le gusta? Porque es una idea sencilla. Una idea que todos pueden entender. Si ustedes quieren llegarle al 87% de la población, pueden llegarle con un videojuego tan elaborado como Halo, sin duda. Pero si quieren llegarle de verdad a esa masa, pueden llegarle con una idea sencilla que ustedes, con un grupo de cinco personas, o un desarrollador independiente, o un pequeño grupo de emprendimiento, pueden desarrollar esa idea sencilla para llegarle a todos ellos. Y no se tienen que demorar un año haciéndolo. De pronto cinco personas se demoran un mes, dos meses o tres meses haciendo un muy buen producto que puede entrar acá a competir. Un producto que no se va a vender al precio que se vende un videojuego hoy en día en el mercado de las consolas que es entre 100 y 180 mil pesos. ¿Cierto? Es un juego que se vende a dos dólares. A un dólar. Pero si yo de ese 87%, y estoy hablando de cientos de millones de dispositivos a nivel mundial que tienen instalado Windows, si yo a ese 87% le logro llegar al 10%, entonces digamos, digo una cifra al aire, digamos que sean 500 millones de equipos instalados con Windows. Digamos que solo le llegué al 10%. ¿Cierto? Entonces ya no le llegué a 500 millones de personas. Le llegué a 50 millones de personas con mi aplicación. Y la vendí a un dólar. 50 millones por un dólar, matemática sencilla, ¿cierto? 50 millones de dólares. ¿Será poquita plata o será mucha? Es mucha plata, ¿cierto? Imagínense una idea muy sencilla como esa, que la logren convertir a un videojuego y la puedan mandar a este store. Si ustedes la mandan al mercado del iOS, tienen mucha oportunidad, porque en este momento es el líder del mercado de las tablets. Pero aunque es el líder, solo es el dueño del 10% de todo el pastel que hay en el mercado. Métanse al otro 80% y prueben suerte, en si hasta cierto punto. ¿Por qué prueben suerte? Yo conozco, y conozco porque fui uno de ellos cuando estaba terminando la universidad, muchos estudiantes y muchos emprendedores, como muchos de ustedes, que jamás han podido arrancar con una idea de videojuego por un motivo. Y es que se frenan porque necesito gente que sepa más, necesito más tiempo para desarrollar, necesito que alguien me inyecte capital, necesito que... Y siempre le ponemos los peros. Pero imagínense una idea muy sencilla, que la puedan vender a un dólar, o sea, a dos mil pesos, ¿cierto? Que alguien se vaya a tomar una Coca-Cola y diga, no me la tomo, mejor compre un juego. Imagínense una idea muy sencilla, que no necesite todos esos obstáculos que nos ponemos siempre, para decir, hombre, así sea por las noches, mi amigo, mi novia y yo, podemos meternos a hacer un videojuego, tomando como base una idea sencilla. Una idea que la puedo vender a dos mil pesos, y que tengo el potencial para vendérsela a medio mundo. Y que me puede generar rentabilidad. Aún así, imagínense un escenario donde no le lleguen, sino al 1%. Un 1% para hacer un videojuego muy pequeño, muy simple, una idea, entre tres personas durante un mes por las noches, sigue siendo buena plata. ¿Cierto? Siguen siendo 5 millones de dólares. Entonces, hay un mercado lleno de oportunidades, y con esto no quiero decirles que, simplemente haciendo aplicaciones para Windows, para Windows 8, a partir de hoy se van a volver ricos. Porque eso no se los puedo garantizar. Lo que sí les puedo garantizar, es que Microsoft ya les dejó la puerta abierta. ¿Cómo pasar por esa puerta? Ya eso depende de todos ustedes, del señor de verde. ¿Sí o no? Usted es el que dice, ¿me le mido o no me le mido? ¿Será que me dejo coaccionar por todos los miedos? ¿Y cuáles son esos miedos? Ya dijimos los de siempre, ¿no? Los de los emprendedores. No tengo plata, nadie me apoya, me falta experiencia. En fin. Pero hay otro miedo muy importante, y es el miedo a la tecnología. Antes de hablar de tecnología, les voy a mostrar tres tecnologías, con las cuales todos ustedes, pueden crear videojuegos para la plataforma de Microsoft. Todos. Pero también antes de eso, como ya sé que muchos se van a bloquear, muchos van a decir, yo nunca aprenderé DirectX, nunca aprenderé C++, nunca aprenderé C Sharp, nunca aprenderé HTML. Les quiero decir que hoy en día, en el Windows Store, hay alrededor de 80 aplicaciones colombianas, donde una de esas aplicaciones, la más destacada, la creó Lina Manjarres. Hoy no conocen a Lina Manjarres, pero la van a conocer. ¿Por qué? ¿Por qué? Hola Roberto. Porque Lina Manjarres, que no sabe programar, no sabe programar, hizo una aplicación para lectura rápida, para mejorar las habilidades de lectura. Se llama Flash Reading, disponible por el momento, de manera gratuita, en el Store de Windows 8. ¿Cómo la hizo? Diseñó su aplicación conceptualmente, y buscó dentro de toda la librería, de más de 800 ejemplos que hay, incluyendo videojuegos, de cómo desarrollar aplicaciones para Windows 8, y cortó pedacitos de aplicaciones. Y cortando pedacitos de la una y de la otra, hizo una muy buena aplicación, ¿qué le faltaba? Que se viera bonita, pero ya de diseño gráfico sí sabe. Y ya hizo su aplicación, y fue la primera aplicación, de entusiastas colombianos, publicada ya en el Windows Store, y tiene muy buena calidad, y es una idea pequeña. Y hoy en día es gratuito, pero si ella lo sigue mejorando, y le mete cosas, puede tener su versión gratuita, y su versión paga, donde así sean mil pesos que las personas paguen, le va a comenzar allá a generar algún ingreso. Lo mismo va a pasar acá. Olvídense de que el obstáculo para hacer desarrollo en tecnologías Microsoft y en el Windows Store, es la tecnología. Ese no es el obstáculo. El obstáculo tampoco es la plata. El obstáculo tampoco es que no tienen suficientes compañeros, o que se van a demorar tiempo. El obstáculo está acá. ¿Listo? Quítense el obstáculo de la mente, porque acá tienen el 80% del mercado mundial a sus pies. ¿Cómo creo aplicaciones para Windows Store? ¿Cómo creo videojuegos para Windows Store? Puedo hacerlo como yo quiera. Los que saben .NET, XAML y C Sharp. ¿Quiénes de acá saben .NET? Uno, dos, tres. Más o menos diez personas. Con lo que ya saben, ya pueden crear videojuegos para Windows 8. Alguien me dice, no, pero es que a mí no me alcanza para hacerme juegos, es un juego muy simple, es el tricky. Tetris también es una idea muy simple. ¿Cómo será de bueno Tetris? Que han salido cientos de versiones de Tetris y todas han dado plata. Entonces, el que quiera hacer un tricky, hágalo. Métale un diferenciador, que sea el mejor tricky. No necesita que sea el tricky en 3D. ¿Cierto? No necesitan nada de eso, necesitan que sea el mejor. Háganle algo que lo haga el mejor, que tenga un sello distintivo, que la gente se acuerde que es su tricky y que cuando piensen tricky, piensen el suyo. Señores .NET, ahí está. Ahora, hay otro conjunto muy grande de desarrolladores que siempre dicen, yo no desarrollo en .NET, yo no desarrollo en Java, yo no desarrollo en Sense, más, más. Eso es demasiado complejo. A mí lo que me gusta es HTML y JavaScript. La buena noticia es que ustedes, haciendo juegos en HTML5 y JavaScript, ya pueden hacer videojuegos para el Windows Store, para Windows 8. Con HTML5 y JavaScript, realmente pueden hacer cualquier aplicación que se ejecute dentro del entorno de Windows 8. Se ejecuta como aplicación nativa, pero se programa como aplicación web. Entonces, ya saben JavaScript, ya saben HTML, también tienen las puertas abiertas. No es que yo tengo una aplicación que está expuesta como un servicio web y quiero volverla una aplicación en Windows 8, un juego en Windows 8. Lo pueden hacer fácilmente. Prácticamente, solo haciendo copy-paste, pero compilándolo para Windows 8, ya les sirve el sitio. Entonces, si ya tienen juegos adelantados en HTML y JavaScript, ya lo tienen listo prácticamente para meterlo en Windows 8. ¿Qué hace falta? Ponerlo bonito. Ponerle el gorrito de Windows 8, que se vea más o menos como se ve en las otras aplicaciones, para que no parezca la aplicación un bicho raro. Pero eso es un tema de maquillaje. El grueso de la aplicación, ya lo pueden tener hecho. Corre jQuery. ¿Quiénes programan acá HTML, jQuery, JavaScript, etcétera? Muchísimos más que .NET. Entonces, si ya saben eso, ¿tú has hecho algún juego con jQuery? ¿Cierto que sí? Si puedes, esta noche descárgate la versión gratuita de Windows 8 de 90 días, y si no, compra una que vale 40 dólares. La licencia de Windows 8 vale 40 dólares, para todo el que no sabía. ¿Dime? ¿Ya lo tienes? Entonces, ponle cuidado. Hay una página de Microsoft, no se las voy a dar ahorita. Me encanta verte por acá. Chévere. Ahorita te cedo la palabra. Entonces, entra, descárgate el Visual Studio Express, que es gratis. También, quítese la plata, ¿no? La plataforma de desarrollo Microsoft es gratis. Todas las herramientas de desarrollo las pueden descargar y usarlas de manera gratuita. Entonces, bájate el Visual Studio 2012 para Windows 8, y desde allí puedes crear un proyecto HTML con tu juego y comenzarle a migrar, hacerle algunos ajustes para que encaje bien dentro de la plataforma. Pero el grueso que ya tienes ahí, bienvenido. Y ya tienes tu primera aplicación para Windows 8. Ahora voy a dejar los datos. Si quieres más información, más ayuda o dudas, te los puedo solucionar por Twitter o alguna cosa así. Cuéntame, ¿tú me ayudas con el micrófono para allá? Mientras te pasan el micrófono. Y levanten la mano para que el caballero las pueda ver y les pueda pasar el micrófono. Bueno, ahorita vamos a hablar de los juegos hardcore. ¿Por qué? Porque si a mí me dicen es que yo ya tengo una empresa medianamente grande y nosotros ya estamos haciendo es un juego en 3D, es un juego de shooting en tercera persona, pues probablemente HTML no sea la tecnología adecuada. ¿Sí o no? Ahí sí estamos hablando de otro tipo de juegos, de juegos del hardcore. Vamos a hablar de eso a continuación. Por favor, te cedo la palabra. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Patricio Morales, soy Partner Network de Microsoft y la buena noticia para los que tengan Windows 7 original en sus equipos, el upgrade hasta el 31 de enero de Windows 8 tan solo tiene un costo de 15 dólares. Entonces, es una oportunidad para tener Windows 8 y empezar a desarrollar. Si tienen Windows 7 original, el upgrade de Windows 8 tan solo 15 dólares hasta el 31 de enero del próximo año. Muchas gracias, Patricia. Entonces, bueno, el paréntesis. Windows 7, ¿cuánto costaba la licencia? Yo no vendo, yo no soy del área de ventas, pero yo digo como 600 mil, 700 mil pesos. ¿Cierto? Windows 8 a 40 dólares, o sea 80 mil pesos, o a 15 dólares, o sea 30 mil pesos. Buenísimo. ¿Quién no va a hacerse a esa plataforma si ya todos tienen Windows? La actualización les va a salir a 15 dólares, es muy económica. Bueno, hablemos ahora de Hardcore Games. Son los juegos de gama alta. ¿Cómo se desarrollan estos juegos? Con DirectX. Y DirectX por debajo es que se más más. Excepcionalmente en algunos proyectos no tan grandes, C Sharp, o sea .NET. La buena noticia es que hacer juegos en DirectX para Windows 8 es muy sencillo. Si ya tienen juegos construidos, migrarlos a la nueva plataforma a la que vende aplicaciones en línea es relativamente sencillo. Si no han construido juegos, pueden comenzarlos a hacer directamente con DirectX y C++ o pueden aún mejor hacerse a un Game Engine. ¿Como cuál? Como Unity 3D. Esta es noticia para los que sepan Unity 3D. ¿Alguien lo conoce? ¿O le ha cacharreado? Excelente. La buena noticia es que Unity 3D ya está a punto de lanzar su versión 100% con soporte para Windows 8. ¿Qué pueden hacer? Si quieren hacer un juego para Windows 8 utilizando Unity 3D, pueden comenzarlo a hacer ya. Lo único que tienen que hacer es que cuando Unity saque su próximo release 100% compatible con Windows Store Apps, tienen que volver a compilar allí la solución para publicarlo. Eso es todo. Entonces, oportunidades, todas las que quieran, las tecnologías hay para todos los gustos. Para los que no sabían desarrollar, para los que ya saben pero sabían web, para los que ya saben pero sabían C Sharp, o para los que ya tienen un dominio completo de las tecnologías para manejar Unity 3D o directas directamente con 6 temas más. Eso es lo que vengo a contarles, señores. Les voy a dar un espacio adicional para preguntas pero quiero que quede claro el mensaje. Mi mensaje acá es que se deshagan de los bloqueadores. Se deshagan del bloqueador de la plata, de la complejidad. Vean que si en un mercado como el de Apple con el 10% de participación hay opciones de hacer muy buenos negocios, en un mercado con el 80% de participación hay 10 veces más opciones. ¿Listo? Entonces quítense los bloqueadores de encima. Las herramientas de desarrollo son gratuitas. Unity inclusive es gratuito. ¿Cierto? Herramientas de desarrollo gratuitas, sistemas operativos a bajo costo y el mercado abierto para todos ustedes. Entonces, muchas gracias y por favor levanten la mano quienes tengan preguntas adicionales. Gracias.